En este vídeo les voy a mostrar cómo hacer de un jabón de pastilla para tocador que es el jabón de baño un jabón líquido para cuerpo y un jabón desinfectante para manos de una forma muy fácil y económica Los ingredientes que vamos a necesitar son una pastilla de jabón voy a usar 50 gramos, aquí tengo esta que es de 100 gramos pueden usar cualquier jabón, el de su preferencia y por cada 50 gramos de jabón vamos a utilizar aproximadamente un litro de agua voy a necesitar alcohol este alcohol es el alcohol que usamos para curaciones y voy a necesitar una cucharada de glicerina pura voy a reciclar este envase que es de un jabón líquido que tenía pueden usar cualquier tipo de envase con dispensador vamos a necesitar también un recipiente y una cuchara que sea solamente para este uso porque como queda muy perfumado ya no lo van a poder usar por ejemplo en la cocina entonces vamos a iniciar aquí tengo esta pastilla como les dije es de 100 gramos y aquí ya tengo la media pastilla de jabón rallada aquí les muestro como se ve ya rallado el jabón y bueno lo que voy a hacer ahora es poner a calentar el litro de agua lo voy a poner a calentar en el microondas lo más caliente que se pueda casi a punto de hervir y bueno aquí ya tengo el agua ahora la voy a poner aquí en mi recipiente donde tengo el jabón y ahora voy a ir mezclando poco a poco no tan rápido para que no se vuelva a integrar el jabón vamos a mover hasta que esté totalmente disuelto como pueden ver aquí ya está totalmente disuelto y ahora lo que voy a hacer es esperar a que enfríe un poquito una vez que ya lo tengo aquí ya enfrío un poco lo que voy a hacer ahora es agregarle la glicerina le voy a poner una cucharada y ahora voy a mezclar otra vez hasta que quede bien integrada aquí y bueno una vez que ya está integrada la glicerina lo que voy a hacer ahora es tapar mi recipiente y lo voy a poner en el refrigerador por aproximadamente de media a una hora hasta que veamos que ya está cuajada miren esa es la consistencia que debe quedar aquí pasaron casi 45 minutos y así es como queda aquí les muestro queda como una gelatina esto también lo pueden hacer dejándolo de un día para otro pero si lo quieren hacer en el mismo rato pues entonces también lo meten en el refrigerador de media hora a una hora aproximadamente bueno una vez que ya está así lo que vamos a hacer es volverlo a mezclar y como pueden ver al alzar la cuchara todavía se regresa entonces lo que nosotros debemos hacer es mezclarlo bien 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 hasta que al meter la cuchara lo podamos levantar así que no se regrese como lo están viendo aquí aquí todavía hay partes cuajadas lo que necesitamos hacer es disolverlo bien otra vez o mezclarlo bien para que nos quede un poco más líquido así como lo pueden ver aquí aún le falta un poquito voy a continuar mezclando pero lo que voy a hacer aquí ahora es dividir esta mezcla en dos partes porque voy a ocupar una parte para el cuerpo y otra parte para el jabón de manos miren aquí esta parte que dejé a la mitad como pueden ver volvió a espesarse entonces lo que voy a hacer aquí es agregarle un poco más de agua tengo aquí 200 mililitros de agua voy a ir agregando poco a poco hasta que otra vez quede líquido y esto también va a hacer que rinda un poco más el jabón si ustedes ven también que se vuelve a cuajar entonces lo que van a hacer agregarle un poquito de agua pero el agua debe estar caliente miren esta es la consistencia que quiero pero aún va a ir cuajando un poquito pero así ya casi va a quedar y bueno aquí lo que voy a hacer este jamón ya quedó este para el cuerpo así como está ahora lo voy a poner en un envase miren pueden verlo un poquito más espeso y esta otra parte que quedó voy a hacerlo para el jabón líquido desinfectante para manos lo que le voy a agregar aquí para que sea desinfectante es alcohol la cantidad que le voy a poner van a ser 5 cucharadas pueden usar 7 cucharadas o pueden echarle un poquito menos según la sensibilidad de su piel yo en este caso le voy a poner 5 y bueno aquí ya le agregué las 5 cucharadas ustedes ven el tamaño de la cuchara y otra vez a mezclar e integrar bien el alcohol y bueno este sería ya el último paso para este jabón que será el jabón líquido desinfectante para manos ahora lo mismo voy a ponerlo en un envase aquí le agregué unas gotitas de colorante naranja pero esto es opcional y bueno como pueden ver aquí ya tengo entonces este jabón también este jabón nos va a servir como desinfectante es un jabón tipo gel pero que nos sirve como desinfectante para manos con esto terminamos el paso a paso para el jabón espero que les guste no olviden compartir el vídeo si les gustó suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y al suscribirse no olviden presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo bueno pues espero que esta idea les guste que les sea útil pero sobre todo que la realicen los espero en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo